Bailamos y recordamos para toda la banda sabrosa Como aquel baile en Guadaluquita, Toluquita, la bella porque estamos hoy en Puebla Bailamos Esa noche Si tienes lista tu pareja vamos a bailar El tema que se llama la grabación que se titula La Cumbia de la Noche Inicia suave, suave, suave Vámonos Dicen Ya llegó el chico de Zapalapa el Rey Sonido vikingo Hoy con el payaso Ese perrón para el pequeño Leonardo Como dicen Ahí va Llegó mi compadre Pacharro Y su amor valen los hijos de su Puro Santa Muerta Catistra Hasta el DF Chévere que chévere Empieza el sabroso Tocan a los amores Que venga el ritmo del payaso Solito Al payaso Suave, suave ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? El mejor conocido payaso vamos a gozar Por eso a tu camino venimos a reportar Y ahí con los faraones de parte del balón Osorio Cumbia rica Dicen Esta noche es día Por una niña es Dicen Armo de mi cumbia Cumbia no torna Como dice Gallito Son dineros al grito de guerra No hace falta No hace falta el robo No baila tinta Poco vela Llegan los pocos malditos Sin más Desde Trachichuca, Puebla Y las estrellas Nos alucinarán ¡Ah! Tocanle bien a los sabrosos ¡Ah! ¡Dale Gallo! Video filmaciones Vargas ¡Ah! Porque al salir de mi casa Mi madre me dijo No vayas Porque es un desmadre Pero mi padre me dijo Anda hijo Porque el sonido payaso Toca toda madre Ese señor sí sabe Para toda la M&M Miquelitos de Stroger Esta noche es día Chapu Cobos El Goyo Esta noche es Goyo, güey Aro y el Peluso Y el Chiquito y el Cerbe Chiquito y el Goodie El Goyquito y el Maldito Y el Infiel El Chachá Hasta la amiga Hidalgo Por siempre Porque mi grito Quiero comprar Y me saludo escuchar Llegaron los burros Crazy Ya nos venimos a reportar Cachiles y Bonacho Christian Bix Vato Voce Chibito Chicharrita Ya presentes Ahora Pensaron que no iban a venir Ya se la peran Ya estamos aquí Para Jodito Que dimos Plus Al Conjuco Al Alito Y el Peruzzi Llegaron los Princes J.J.G. Y sus Turu Turu Virs Inombrado R.G. Galito El Conejo Inquietos Voice Salud Tomago Loco Ballena Carita J.C. El Gato Elegido Saracel Iñez de Cuidado A Cacingo Y la MK Santa Barba Princesas Macateras Hoy con el Demoledor Solito Payaso Si Porque no somos de aquí Ni emocionados de allá Llegó la raza loca Que se viene a reportar En tu cabina Payaso Ese famoso Cris Pancho El famoso Cris Ya yo Mi carnal Chaparro Y su amor Valeria Los hijos De Zoom Para la Goyita Mari Lorena Dani Llambero Tata Marta Catista Hace el defectuoso La Chichuca Puebla Y los Superchangos Yes Súbele Compay La luna Y las Estrellas Nos Luzarán Sigue Como me gusta Ese cachito Sigue Si no me lo cortaba Tócalo 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 Saludos Saludos a mi papá De Gran Control Y toda la banda De Santa Marta Puro Pueblita Si Ya se voy a cambiar A Puebla Tócalo Sonideros Al grito Al grito De guerra Tv Tócalo De casa De la banda De la banda De la banda De la banda Gracias.